Hola, mi nombre es Caterina Elizabeth Herrera González, represento la tierra de café, miel de abeja y los bosques naturales, a la provincia fronteriza de San Ignacio. Les invito a todos a participar en la elección de Señorita Integración 2017. La alegría cantando nuevas coplas del carnaval. ¡Rosa, mi nombre! ¡Rosa, mi nombre!